Estos chicos son de los animales con los pies más seguros sobre la tierra. Las cabras de montaña bebé tienen que aprender rápido. Tan solo a días de nacer, hacen de este terreno su patio de juegos. Pesuñas agudas y hendidas encuentran pequeños agujeros en la roca. Y unas piernas fuertes les dan potencia en la ladera de la montaña. Escalar así toma mucha práctica, incluso en el zoológico. Ok muchachos, su papá, digo, su entrenador está aquí, vamos. Muy bien equipo, visualicen esa medalla. Equipo de alpinismo, vamos, vamos. Me refiero a ti Jimmy. Corran como el viento, soplando cuesta arriba. Oh, muchachos, deténganse aquí. Muy bien. ¿Sienten eso? ¿Pueden sentirlo? Sientan la roca. Sean la roca. Eh... No lo entiendo. ¿Será roca? Sí señor. Bien. Y bajemos. Cuesta abajo. Ya, 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 ya. Bien. Ok. Correr como el viento cuesta arriba. Y ser la roca. Eres un presumido Jimmy. La práctica hace al maestro, pero las cabras son escaladores de rocas y natos. Pueden escalar 60 grados de inclinación de roca escarpada. Incluso en un terreno tan empinado, las cabras macho mantienen su equilibrio mientras luchan por derechos de apareamiento. Perfeccionar este juego de pies puede ser clave para el éxito de una joven cabra. Muy bien familia, intentémoslo de nuevo. Recuerden su forma y muévanse, muévanse, muévanse. Muy bien, muy... Esperen, 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 esperen. Deténganse. Tenemos un pequeño problema. Uno de ustedes ha olvidado una parte esencial de su entrenamiento. Sientan la roca, sean la... Algo no entiendo.